El documental surgió a partir de un documental anterior que yo había hecho sobre el tema de los crianceros en el norte de Neuquén y los problemas de tierra, sobre todo con el gobierno provincial y una organización de España que se llama Sotermund que depende de la Unión Sindical Obrera de España. Hablé con la gente de ATE y de la CTA para evaluar qué estaría bueno hacer y surgió la idea de hacer tres documentales sobre problemas sociales de Neuquén pero con repercusión nacional. Este es el primero, la serie se llama Neuquén, Río Impetuoso. Eso surge en realidad por dos razones. Primero porque el significado de Neuquén es ese, Río Impetuoso. Y encontré una frase de Bertolt Brecht que decía que llaman violento al río Impetuoso pero las orillas que lo comprimen nadie las llama violentas. Y yo dije esto es la sociedad de Neuquén, muy combativa, muy de resistencia y también muy perseguida, muy oprimida. Fundamentalmente porque es una zona petrolera donde la explotación de ese recurso es básico por ahí para el funcionamiento del país y todo lo que tiene que ver con los problemas que eso puede traer acarreado hay que acallarlo. El documental trata sobre el problema de la explotación no convencional de hidrocarburos, un sistema nuevo de explotación que es muy similar a la megaminería en cuanto a la utilización de químicos, cancerígenos. Es una forma de explotar el hidrocarburo no en donde estaba antes que eran grandes cavidades sino en pequeños poros en la roca o mezclados en arcillas. Para eso los químicos, para aglutinar ese gas o ese petróleo y que empiece a fluir. Y las consecuencias en realidad son impredecibles, hay de todo tipo. Ya hay pozos en la zona de Anticlinal Campamento, que es uno de los lugares donde yo hice entrevistas y filmé, está el primer pozo de gas no convencional que tiene dos años más o menos y después está también en toda la zona de Vaca Muerta ya hay varios pozos, alrededor de 30 seguros y se habla que para de acá un año va a haber unos 200 causales que hicieron que por ejemplo a raíz de lo que pasó en Estados Unidos se prohibiera en Francia, en Bulgaria, en Inglaterra se declaró una moratoria porque se empezó la explotación y unos años después o un tiempito después de las perforaciones hubo terremotos de 4.7 y bueno eso hizo que se frenara todo y se declaró una moratoria. Después de este documental de hidrofractura hay uno que es sobre minería y un tercero que es sobre criminalización de la protesta social. Un poco va a la teoría de que Neuquén, siendo el 1% de la población del país tiene el 25% de las causas penales por, como sería, criminalización de la protesta, digamos por reclamos de dirigentes sociales, sindicales o mapuches que están reclamando por sus tierras, por la contaminación, por persecución salarial o por lo que sea. Es un poco, el tríptico es este, ¿no? ¿Por qué? Fundamentalmente por esto, porque hay riquezas para explotar para este sistema extractivista del que sigue dependiendo el país porque no busca una alternativa y de ahí surge un poco esta idea. Se terminó en diciembre del 2012, en Neuquén se presentó para esa fecha, estuvo haciendo recorridos y después se disparó. O sea, en realidad ahora lo estamos presentando acá en Buenos Aires, pero yo tengo información de que ya lo han pasado en Entre Ríos, en Mendoza, en Jujuy, en Ecuador, en España, en distintos festivales, con muy buena repercusión, pero como esto es Creative Commons, o sea, es de libre reproducción, el que lo quiere lo puede reproducir sin ningún problema legal, bueno, hace su camino el documental y trasciende. Y llega hoy acá a Buenos Aires justo casualmente en un contexto en el que cae como anillo al dedo porque acaba de suceder esta firma, este acuerdo con Chevron, que a todas luces es nefasto. Una denuncia de los riesgos que corremos en este tipo de acuerdos y en este tipo de políticas y de entrega. Justamente con Chevron, que es una de las peores empresas del mundo. Hace no mucho tiempo, Ecuador le gana un juicio a Chevron en Estados Unidos por contaminación, un juicio multimillonario. Ecuador está buscando a Chevron por el mundo para que pague lo que la justicia dijo que debería pagar para resarcimiento de todos los daños que había hecho. Acá en Argentina cuando vienen, hacen un planteo de que, bueno, los bienes de Chevron en Argentina, expropiarlos para pagar eso, el gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia fallan a favor de Chevron, diciendo que Chevron en Argentina no tiene nada que ver con Chevron. Cosa terrible porque el día de mañana cuando ocurra un desastre y Chevron se lave las manos y se vaya del país, ¿con qué excusa Argentina va a ir a reclamarle un resarcimiento? Bueno, la verdad que es lamentable. Cosas lamentables que están pasando con estas políticas y, bueno, es una denuncia justamente para que esto se termine en algún momento. Bueno, la película está producida por la Unión Sindical Obrera de España junto con el Principado de Asturias. Está realizada por TBC, el canal de ATE en Neuquén, que también produce la película junto con la CETA. ¡Gracias!